Estamos aquí con Leonardo DiCaprio. Buenos días, Leonardo. Buenos días. ¿Qué te esperas de pasar a la película del Titanic? Me pide los barcos antiguos que me gustaban desde pequeño y siempre quería contar una historia sobre un gran viaje en barco. ¿Dónde naciste? En California, Estados Unidos. ¿En qué película estás trabajando? En Los asesinos de la luna. ¿Qué sentiste cuando recibiste el Oscar? Mucha ilusión. ¿Puede retirarte pronto? Espero retirarme muchos años. Y muchas gracias por entendernos. Adiós, Leonardo. Adiós. And the Oscar goes to Leonardo DiCaprio. Adiós, Leonardo. Adiós, Leonardo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.